Ya, ya, ya ready for this. Hey, ya ready, fellas. Hola amigos, mi nombre es David González, soy artista de la cultura hip hop desde hace 10 años y actualmente director de Nuevo Rostro Club. Nuevo Rostro Club es una compañía de hip hop teatro que da inicio en el mes de agosto de 2014 con el apoyo de Fundación País y Arte Centro. Nuestro objetivo es promover el arte urbano a través de talleres, charlas y espectáculos artísticos. Es por ello que realizaremos el primer festival de arte urbano con una alternativa al marketing para las empresas. Este 16 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antiguo Guatemala a partir de las 5 de la tarde. Donde ustedes podrán observar a los mejores artistas del arte urbano en Guatemala. varios de ellos nos han representado internacionalmente en Europa, Sudáfrica y todo el continente de América. Buscamos promover el arte urbano a través de la implementación del marketing alternativo utilizando los espacios públicos donde todo tipo de persona puede ser atraída por medio del arte. Y al mismo tiempo contribuye a la no violencia y respeto hacia la mujer. ¿Y por qué el respeto hacia la mujer? Porque esperamos que en el futuro haya menos espacios de publicidad que utilicen a la mujer como objeto y se abran espacios para el arte sin importar el género. Recuerda, te esperamos este 16 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antiguo Guatemala a partir de las 5 pm. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!